¿Querían un unboxing grande, bro? Pues mira nada más, perro. Este es el bueno, bro. Monitor ASUS 360 Hz. Se viene el unboxing clave. Este monitor lo tengo planeado usar tanto para mi escritorio como para el simulador porque es un monitor competitivo. Para lo del simulador, pues yo estoy aspirando al competitivo. Y en cuanto a los jueguitos que juego como Fortnite, tengo pensado bajar Valorant. Pues igual, muy competitivo. Entonces siento que va de perlas. No tengo la certeza, pero casi casi te podría decir que soy de los pocos que lo consiguió en estos tiempos. Está complicadísimo conseguirlo. Y yo me encontré en stock 1, creo que fue en Ciberpuertas. No hablamos más. Si quieres, me puedes seguir en Twitch. Twitch.tv para Ricky Ricoin. No, Ricky Ricoin. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete, bro. Que vamos al unboxing. Tenemos paquete, uno de los grandes, bro. Vamos a hacer el unboxing. Yo sé que ustedes morirán de ganas porque en este... En este video se ocupa el monitor, pero solo es un unboxing. Creo ser, neta, de los pocos en México que lo ha conseguido actualmente. Y fue algo rarazo, amigo. Lo encontré en la página... No me acuerdo si fue en Ciberpuerta o en Twitch. Solo era uno en stock. Cagón, fui. Y a ver, vamos sacando. Esta es la base. Lo voy a sacar, pero no lo voy a utilizar porque va a ir a un brazo. Es enorme, bro. No es fea, pero full estorbosa yo diría que sí. Este es para la parte de atrás. Es como un Batman. Es para la parte de atrás del monitor y creo que por aquí bajan los cables. Money, bro. ¡Hombre! Viene en vertical. Para poder poner... Ahorita checaré cómo es. Para poder... No creo que sea tan complejo. Para poder poner... Montarlo en el brazo que yo tengo. Pero bueno. ¡Uf, amigo! Monitor 360, 24 pulgáticos. Todo lo que hay en la caja. No es cierto, me equivoco. Esto... Que... Tiene pinta de ser... No sé cómo le digan eliminador. Algo así. Va al monitor y aquí hay otro cable que tiene que salir a la corriente. Este va al cuadrito y del cuadrito a la corriente. Un cable HDMI que no voy a ocupar. Este no lo voy a ocupar. Cable DP. Este lo voy a ocupar porque gracias a esto podemos ir a 360. Cable para que funcione. USB. O sea, los puertos USB que tiene el monitor. Por un lado... ¡Uf! A Asus VIP Member. Digamos que por comprar esto soy usuario VIP. Te engañé, pero así dice aquí. No sé, igual se guarda, ¿no? Mira, tenemos algo para calibrar el color. Esto sí me interesa. O nunca... O sea, siempre en cualquier cosa que... Te puedo decir que mandaban stickers. Nunca me habían mandado una plana entera, güey. Están con madre porque brillan verdísima. ¿Ven? Pero es una plana llena de... Welcome to the Elite Republic of Gamers. ¿Te das cuenta, amigo? Me dan la invitación, bro. Soy gente importante, digamos. Nada, pues pasemos a conectarlo y listo. Ay, yo... Fá, bro. Esta joyita, perrito. Justa, justa. ¿Tú dirás, güey? No, 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 se complicó. Por un momento pensé que no lo iba a poder montar al brazo. Quedó muy clean, la neta. Espero se hayan gozado el unboxing, el armado ahí. Ya, obviamente, como todo, como siempre, lo repito al final, va a haber review dentro de un tiempo que lo esté utilizando. Si quieren ver cómo es, cómo fluito, siganme en Twitch, bros. Twitch.tv baras riquirricón. Ahí los puedo ver. Un gusto que se hayan pasado. Un abrazo, bros. Y nada, nos vemos el video que viene.